10 cosas que quizás no sabías de José José Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, José José fue un cantante mexicano criado en la ciudad de México por una familia de músicos En la memoria colectiva quedó su gran interpretación de la canción El Triste Durante el festival de la música latina en 1970 Posteriormente recogió la fama internacional Pasando a ser uno de los artistas latinos más talentosos y queridos por el público Estas son 10 cosas que quizás no conozcas del gran José José Número 1 Su nombre artístico fue José José Su verdadero nombre es José Rómulo Sosa Ortiz Nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México, aquí en México Número 2 Sus comienzos se remontan a la adolescencia Sus comienzos musicales evidentemente Cuando empezó a tocar la guitarra y cantar serenatas Número 3 Vendió cerca de 90 millones de discos Tiene 23 discos de oro y platino Y es conocido por su dulce estilo vocal Además fue nominado a los premios Grammy Así es Punto número 4 Su estilo transmitió mucha calidez Por lo que parecía estar cantando de forma individual A cada miembro de la audiencia en un concierto Número 5 Se retrató a sí mismo como un tipo perdedor y vulnerable Eso le hace parecer más humano que la típica estrella romántica Número 6 El cantante se ganó su apodo El príncipe de la canción Debido a su capacidad de conectar con los fans Se empezó a dar a conocer como miembro del grupo Los Peck En donde cantaba además de tocar el bajo y contrabajo En este grupo interpretó dulces boleros Que entusiasmaron a todo el mundo Número 7 Su gran éxito llegó en 1970 Cuando cantó en un festival de canción latina Y desde ese momento en adelante Se hizo muy popular Número 8 La fama y la fortuna Le trajeron muchos conflictos Durante gran parte de su vida José José ha luchado con el demonio Que hizo caer incluso a su padre El alcoholismo El cantante ha estado entrando Y saliendo de rehabilitación En numerosas ocasiones en los últimos años Número 9 Sus canciones son populares en países Que su idioma no es el español Como Japón, Israel, Egipto y Rusia Número 10 Apareció en las películas Gavilano Paloma Y Perdóname Todo José José, amigos, tristemente Murió el 28 de septiembre del 2019 Víctima de cáncer de páncreas Descanse en paz El príncipe de la canción Y mandamos un agradoso saludo A Nayeli Torres A Budi Lise Por sus comentarios en el video anterior Suscríbete, amigo Comparte este video Si te gustó, claro, compártelo No olvides activar la campanita de notificación Y darle click en me gusta Yo me despido No sin antes recordarles que Konnichiwa Bye Adiós Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós